Pues yo creo que la gran mayoría me conoce, habrá alguno que de pronto no me conozca. Pues mi nombre es Cristian Pérez, yo soy ortopedista, soy el coordinador de ortopedia de la universidad. Y bueno, yo me formé como médico en la Universidad Nacional y después hice la especialización en el Rosario, después hice un fellow de trauma en Alemania. Porque actualmente pues estoy coordinando pues la parte académica de ahí de ortopedia, de la clínica y pues de la facultad. Veo a los estudiantes de octavo semestre, nos vemos en el internado. Y bueno, me apasiona el trauma con locura y también me encanta la cadera y el pie. Por eso son las cosas a las que más me dedico. Cuando estaba pensando en esta charla me parecía un poco complicado porque pues el reemplazo total de cadera es una cirugía que requiere como algunas bases para poder explotar adecuadamente este tema. Y obviamente exponerlo en un corto tiempo no es tan sencillo. Y más cuando vamos a tener que utilizar diapositivas porque ustedes me conocen, ustedes saben que es muy complicado todo el tema de diapositivas para poder ver adecuadamente. ¿Ahí están viendo? ¿Sí ven la presentación? Sí, la primera diapositiva. Ah bueno, sí, sí, sí. Entonces, más cuando hay algunas personas que solo rotaron parcialmente en algunos temas ortopédicos, algunas personas que no han rotado por ortopedia y algunas que rotaron hace mucho tiempo. Entonces necesariamente vamos a tener que ver que algunos conceptos teóricos o algunas cosas claves que nos orienten sobre el paso a seguir. Obviamente en la medida tanto que avance IOTUS o en la medida que nosotros podamos avanzar en diferentes temas, pues podremos ir mirando cómo ahondamos en algunas particularidades de este tema. El reemplazo total de cadera es una de las cirugías que más impactó en el cambio de las personas desde el siglo pasado. Más o menos hacia 1960 es cuando se empezó a desarrollar el tema, cuando Sir John Shanley, bueno en ese momento no era caballero de la corte, no fue después, pero en ese momento John Shanley empezó a evaluar la posibilidad de hacer un cambio de una articulación que genera mucha imposibilidad, porque nosotros vamos a estar con un paciente en el cual tiene unas alteraciones muy limitantes en su marcha. Entonces él pensó cómo hacer para realmente mejorar e impactar adecuadamente en esa patología. Entonces empezó a diseñar diferentes articulaciones que simularan la cadera. Esa prótesis que ustedes ven ahí, él es obviamente John Shanley, y esa prótesis que ven ahí fue la primera prótesis que se diseñó. Era la prótesis, se llamó una prótesis de Shanley, ustedes ven que es una prótesis lisa con una cabeza muy pequeña y iba articulada, perdón, hacia una estructura en polietileno, no era el polietileno ultrafiltrado que después se utilizó y demás, y obviamente es una prótesis que utilizaba cemento para poder estabilizarse, pero era un componente grande, era una estructura que no era muy profunda y las implicaciones mecánicas que iba a tener esa prótesis no eran tan sencillas. Entonces, pues obviamente de ahí en adelante empezaron a evolucionar. ¿De qué depende que una prótesis definitivamente tenga un buen resultado? Pues de que yo tenga el paciente claro hacia lo que va a obtenerse con esa cirugía, o sea, este paciente no es un paciente para que usted le diga, sí señor, usted va a trotar el resto de su vida, sí señor, usted va a hacer todas las cosas que usted hacía previamente, eso no va a pasar. La cirugía de cadera es una cirugía para calmar el dolor, y es una cirugía que tiene beneficios, claro, pero también tiene unos riesgos importantes, entonces el paciente los debe comprender. Es más, ya miraremos como una de las contraindicaciones más importantes que tiene un reemplazo de cadera es cuál, pues precisamente que yo, el paciente tenga unas expectativas más allá de lo que le vamos a ofrecer realmente. Pero claro, este paciente, esta patología requiere que la persona tenga conocimiento sobre cómo es la cadera. Cuando uno, o bueno, los que han tenido la oportunidad de entrar a un reemplazo articular, al principio solo van a ver tejido muscular y van a ver estructuras óseas, pero realmente puede que no se logre comprender toda la tridimensionalidad de la articulación. Por eso es tan importante el adecuado entrenamiento. Y también hay que tener claro que las prótesis de cadera tienen un tiempo de vida, no es una cirugía forever, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos unas interfaces mecánicas dentro de esa nueva articulación. Yo tengo hueso, tengo cemento, tengo el material, puede que no tenga cemento, pero sí tengo además del material un elemento adicional, hidroaxiapatitas o diferentes tipos de tantalium, que me van a generar interfaces mecánicas que generan una fricción. Esta mañana yo les explicaba a los estudiantes del octavo semestre que no sé si lograron comprenderlo, pero cuando yo tengo dos cuerpos que están generándose un contacto cercano, pues se produce una de las propiedades físicas en las cuales se va a encontrar, que hace parte de una cosa que se llama la biotribología, es precisamente ese cuerpo rozando con otro cuerpo, que me permite que esas dos estructuras tengan un movimiento libre y puro o al contrario, sea un movimiento rugoso de impacto de choque. Eso nos lo da una cosa que se llama el coeficiente de fricción. Pero, claro, si yo tengo varias estructuras comprometidas dentro de ese mismo coeficiente, se me van sumando y me van generando unas alteraciones muy severas. Entonces, dentro de ese principio que yo tengo en el tratamiento de esa cadera, yo que tengo que mirar, tengo que mirar precisamente qué está pasando con el diagnóstico de ese paciente. Ese paciente tiene que tener básicamente un dolor. Claro, lo ideal es que sea un dolor que yo pueda realmente manejar con esta condición, ¿cierto? Porque es que si yo tengo una patología inflamatoria que me está comprometiendo además todas las estructuras alrededor de la cadera, por ejemplo, entonces yo tengo no solo la artrosis, sino una tendinitis, una bursitis, un acortamiento muscular, un proceso inflamatorio capsular, tengo una lesión sinovial tumoral, bueno, tengo una serie de cosas que no voy a mejorar realmente con ese reemplazo, pues tengo que evaluarlo adecuadamente. Tengo que definir si ese paciente es definitivamente o no funcional para un procedimiento quirúrgico, ¿no? Por si un paciente que yo tengo con una patología neurodegenerativa o un trastorno comportamental o algo, tal vez no sería tan buena opción pensar en un procedimiento quirúrgico. Claro, como ustedes saben también, dentro de la evaluación que está teniendo ese paciente, yo tengo que asegurarme si el paciente puede responder a unas cosas que no sean de tratamiento directamente quirúrgico. Entonces el paciente mejora con medicamentos o el paciente mejora con terapia o el paciente mejora con procesos, por ejemplo, cambios en las actividades deportivas o lo enviamos a natación y mejora, pues es un paciente que tal vez no vaya a ser candidato en ese momento a un procedimiento quirúrgico. Pero si ese paciente, en cambio, tiene una sintomatología cada vez más agresiva y está limitando su funcionalidad, teniendo presente lo que haga esa persona, ¿no? No es lo mismo una persona que camina todos los días 40, 50 cuadras para llegar a su trabajo, al que sale de su casa, se monta en un carro, llega a su trabajo, se monta en el ascensor, suba a su oficina. O sea, los impactos en el momento de definir la evolución de esa enfermedad van a ser diferentes. O el paciente que, dependiendo de esa edad, tal vez puedan considerarlo para una situación diferente dentro del abordaje quirúrgico. Entonces ese paciente de pronto tiene la posibilidad de llevarlo a hacer un procedimiento quirúrgico no artroplástico, o sea, no sustitutivo de esa articulación. Entonces yo le puedo hacer una artroscopia. Si el paciente tiene una artrosis, la artroscopia tiene muy poca cabida dentro de esa valoración. Pero si el paciente está en unas fases iniciales o tiene una condición que podamos manejar de dolor, nos puede ayudar. Si el paciente tiene un pinzamiento o tiene un osteofito acetabular prominente o una deformidad en la cabeza que podamos remodelar un poco, nos puede ayudar. También tenemos que considerar las osteotomías, ¿no? Dependiendo de la alteración que tenga el paciente, si yo tengo una deformidad en varo o en valgo, que le pueda hacer una osteotomía varizante o valguizante, o pueda hacer una osteotomía reorientadora del acetábulo como una osteotomía de Gans. Son osteotomías periacetabulares que me cambian la mecánica que tiene esa cadera. Claro, digamos que en términos, ya cuando avancemos después en otro momento de la vida, ustedes encontrarán que muchas veces las artroplastias de sustitución, como el reemplazo articular, tienen un poquito más de control en el seguimiento de lo que uno espera a largo plazo. Las osteotomías no son tan fáciles de predecir en su evolución y dependiendo del compromiso y del tipo de osteotomía que utilicemos, pues los resultados pueden ser muy variables. O si el paciente definitivamente tiene una alteración tan severa con un daño, sobre todo cuando tiene un antecedente, un proceso infeccioso, que tal vez se pueda ver mejor beneficiado por hacer un proceso de artrodesis de esa cadera. Claro, la artrodesis de la cadera tiene también sus impactos en la funcionalidad y en la, digamos, el desarrollo normal de la vida del paciente, pero también es un método muy bueno para calmar el dolor, sobre todo cuando tenemos una base generalmente infecciosa. Por favor, no se les olvide que las infecciones son, pues, para toda la vida, ¿eh? Y tengo que tener el paciente con una evaluación adecuada dentro de su valoración. Entonces, yo tengo que mirar si ese paciente realmente, la sintomatología a que me refiere, va a ser impactante para solucionarlo con una cirugía de estas. Entonces, yo le tengo que preguntar al paciente, Señor, usted, ¿cuánto puede caminar sin que le duela? ¿Camina una cuadra? ¿Camina 10 cuadras? ¿Camina 20 cuadras? No, camino una cuadra, pero paro varias veces por el dolor. Ya es una alteración que es bastante importante y yo tengo que tenerlo presente. No, pues, antes montaba bicicleta 30 minutos al día, ahora ya no puedo hacer más de 5 minutos. O no puedo ir a la tienda, o no puedo ir al supermercado porque me canso. Entonces, son cosas que lo alertan a uno en la medida de cómo van avanzando la severidad de los síntomas porque, pues, obviamente el paciente me va a decir, me duele, pero yo tengo que tener claro cómo voy a evaluar tanto subjetiva como objetivamente esa sintomatología. Además, ese paciente realmente, ¿qué es lo que está necesitando lograr en su vida? Si el paciente es, por ejemplo, trabaja en un taller, está todo el tiempo agachado, tiene que meterse bajo el carro, tal vez el impacto que puede tener en hacer un procedimiento quirúrgico y las probables complicaciones derivadas de esas posiciones anormales que va a tener el paciente puede que no tenga los mejores resultados. Además, a ese paciente yo tengo que definir si el dolor realmente está ubicándose en la cadera. Ustedes van a encontrar que siempre, siempre, cuando hablamos de un dolor derivado de la cadera se produce por la irritación capsular de los nervios más superficiales que llegan ahí. Y ahorita les voy a mostrar una imagen para que recuerden cómo está la innervación de esa zona. Y el dolor básicamente se ubica en la región inguinal o en la región proximal del muslo. Si el paciente tiene un dolor que se ubica hacia la región lateral de la cadera, lo más probable es que el paciente esté más teniendo un compromiso del tipo de la bursa o algún tendón que nos esté generando ese problema, bien sea por una tendencia del glúteo medio o una bursitis trocantérica. Incluso pueden tener bursitis del trocantel menor o inflamaciones a nivel de la inserción distal del tendón del SOAS. Si el paciente lo refiere más hacia la región glútea, sobre todo hacia la región glútea central o centro lateral de la región posterior, debemos pensar que tal vez, como veíamos ya antes en la parte de la simiología, debemos pensar que de pronto el paciente está más con una patología de los músculos, de los rotadores cortos o un síndrome piramidal, o incluso un dolor a nivel de la salida del opérculo siático, o si definitivamente el dolor es lumbar. Cada uno de esos dolores tienen un comportamiento y una forma diferente de afrontarlos. Mueve esto un poquito ya. Y obviamente los resultados van a ser diferentes. Pero también yo tengo que determinar, ese paciente, por ejemplo, esa imagen que les muestro ahí, pues es un signo de stitch en el cual yo tengo una limitación muy severa para hacer una flexión de la cadera. Ustedes también pueden evaluar el signo de Thomas, el signo de Thomas, que como ustedes recordarán, nosotros hacemos una flexión de ambas caderas, de ambas extremidades, llevamos las rodillas hacia el pecho del paciente y luego le pedimos que extienda la que estamos evaluando. Ahí vamos a mirar si definitivamente hay una retracción importante del psoas ilíaco que se comporta muy importante dentro de los flexiones de la cadera al estar en relación directa con la cápsula articular, pues nos va a generar algunos tipos de alteraciones también. Y luego tenemos que evaluar si el paciente definitivamente, definitivamente, por sus condiciones locales o generales, no es un buen candidato para pensar en un procedimiento quirúrgico de reemplazo articular. Porque claro, si yo tengo comorbilidades muy severas, el paciente tiene tres bypass cardíacos, el paciente está anticoagulado a pleno, el paciente tiene una fracción de eyección del 5%, pues ¿qué tanto realmente va a impactar el hacerle un cambio de cadera? El paciente tiene una falla multiorgánica, está en un deterioro generalizado, o el paciente no camina, el paciente no hace apoyo. Tengo que evaluar muy bien ese tipo de paciente para definir si es o no candidato a este proceso. Lo que les decía ahorita, los trastornos cognitivos sobre el comportamiento, si pacientes con unas patologías degenerativas neurológicas muy complejas, nos toca evaluarlo muy bien. Ojo que no estoy hablando de patologías que puedan simular alguna alteración, ¿cierto? Porque entonces uno va a decir, ah, no, pero es que un paciente con un síndrome de Down, yo a un paciente con un síndrome de Down le puedo hacer un reemplazo articular, lo que pasa es que voy a tener una serie de condiciones propias para esa patología, y vamos a tener unas prótesis diferentes, ¿cierto? Pero eso es diferente a que yo tenga una franca demencia que no me permita un control en nada de esa articulación, porque el riesgo-beneficio es mucho más importante de considerar. Obviamente lo que les estaba diciendo ahorita, las expectativas irreales, el paciente que definitivamente cree que va a retornar a su vida pre, es un paciente que debemos manejar con mucho cuidado. Y obviamente que yo no tenga unas imágenes que me justifiquen una adecuada valoración de ese paciente. Entonces, dentro de esas imágenes, dentro de esa evaluación que estoy haciendo, yo tengo que tener presente también otras cosas muy importantes, ¿cierto? Porque yo tengo que, como veíamos hace poco, evaluar todo el entorno de esa cadera. Entonces, yo tengo que evaluar el estado muscular. Es muy importante. La prótesis necesita tener un estado muscular satisfactorio para que los resultados sean adecuados. Y, idealmente, más bien, deberíamos tener un examen muscular. Los que no saben, el examen muscular generalmente lo hace fisiatría y nos hace una valoración completa de todo el tono muscular de las diferentes estructuras. En este caso, pues, para la cadera, tanto lo que hay alrededor de la cadera como toda la extremidad en general. Tenemos que mirar cómo se presenta la marcha. Entonces, tengo que evaluar la carga y la extremidad. Si el paciente tiene ya previamente una alteración en la longitud de una extremidad o definitivamente el paciente tiene unas alteraciones muy severas que no me permiten tener un adecuado control motor. Si el paciente tiene bursitis, tendinitis, ¿por qué? Porque los resultados esperados pueden no ser lo que estamos esperando. Perdón por la redundancia. Lo que de verdad real estamos buscando. Cómo es la movilidad de esa cadera y es muy importante a la misma, a la par de lo que estábamos ahorita mirando, evaluar objetivamente la longitud de esas extremidades. Por eso les coloco esta imagen de una otoradiografía o una radiografía panorámica de los miembros inferiores. Porque yo necesito ver y medir que la longitud sea simétrica. Ojo que uno puede tener un paciente que uno cree que cogea por el acortamiento, hace un reemplazo articular, equilibra la longitud real de las extremidades y el paciente sigue cogeando. Porque ya tenemos un imbalance muscular, porque la pelvis está oblicua, porque se ha generado una escoliosis. O sea, hay muchas alteraciones que el paciente tiene propiamente en su cadera que me van a generar los problemas. Y es supremamente importante descartar que haya una infección local en esa articulación o alrededor. O sea, que yo no vaya a tener abscesos por esa zona, que no tenga una infección muscular, que no tenga una infección activa ósea, porque los resultados van a ser catastróficos. No se les olvide esto que es muy importante y es que la cadera no es solo la parte ósea, ¿no? Yo tengo un entorno muscular dramático alrededor de esa cadera. Tengo todos los músculos aductores, los músculos flexores, los músculos abductores, los músculos extensores, todos alrededor de esa cadera. Y tenemos la imagen que les estaba ahorita comentando, que es toda la inervación alrededor de esa cadera, que también yo tengo que tenerla presente porque tengo que evaluar adecuadamente lo que le está pasando a ese paciente. Y obviamente lo que va a pasar después, ¿eh? porque evidentemente ese paciente puede tener algunas lesiones superficiales y profundas de esa articulación y pues el compromiso va a ser bastante importante. La imaginología es básica, básica, básica en este examen. Obviamente la gran mayoría de ustedes habrá visto una radiografía AP de pelvis o una radiografía AP de cadera comparativa. Lo ideal es la imagen que tenemos a la izquierda en la cual yo tengo que... Santi, ¿yo cómo hago para...? Ahí no puedo señalar, ¿no? No, no se puede. Bueno. Ahí en esta radiografía, recuerden que la radiografía tiene que estar centrada más o menos a uno o dos centímetros de la sínfisis púbica hacia la negión proximal para que yo pueda realmente ver la radiografía AP de pelvis. ¿Y yo qué tengo que ver en esta radiografía AP de pelvis? Pues obviamente las cosas grandes de una radiografía más lo enfocado en lo que estamos viendo en este momento que es mi cadera. Pero se me pueden superponer imágenes. Entonces yo debo ver los agujeros obturadores, debo ver las ramas iliopúbicas a ambos lados, debo ver las ramas isquiopúbicas que son la parte inferior como de ese antifaz que forma el agujero obturador, debo ver el techo acetabular, debo ver las crestas ilíacas, debo ver la articulación sacroilíaca. Y con respecto a mi cadera, pues debo ver... ¿Qué debo ver en la cadera? Pues cómo es el techo completo acetabular, debo ver que la cabeza sea circunferencial centrada en esa cobertura que me da el acetábulo. Pero a veces se puede quedar un poco corta la valoración de esa cadera con una radiografía AP de pelvis. Obvio, si yo tengo una disminución del espacio articular, si yo tengo esclerosis, si yo tengo osteofitos, o sea, si tengo respuestas a este daño, pues obviamente lo voy a ver en una radiografía AP de pelvis. Pero para mirar realmente qué está pasando en esa cadera, entonces lo ideal sería poder tomar una radiografía que es la que está hacia el lado derecho, que se llama un false profile o un falso perfil, que es una radiografía que es una verdadera lateral de la cadera, en la cual yo voy a ver perfectamente la cabeza y veo toda la extensión del acetábulo y veo dónde están los defectos y veo, por ejemplo, en esa zona donde está la flechita blanca es donde está realmente empezando todo el acetábulo para poder después hacer todos mis cálculos dentro de la orientación. Pero además ese falso... Perdón que lo interrumpa. ¿Puede repetir desde flecha blanca que se le escuchó entrecortado? Ah, perdón. Desde la flecha blanca es donde empieza completamente todo el reborde acetabular. Y es ahí donde está toda la forma que yo voy a tener de evaluar cuando yo vaya a hacer mi planeamiento quirúrgico. Porque fíjense ustedes que es en el falso perfil que yo tomo esta medida. Esta medida es la medida del ángulo de tonis que se hace pues desde el centro de giro de la cabeza. Uno traza una línea vertical y luego traza una línea hacia el borde externo de la acetábulo. Y ese ángulo de tonis nos orienta sobre qué tanta cobertura tiene realmente la cadera. normalmente el ángulo de tonis debe estar alrededor de los 20 grados. Como se dan cuenta en la imagen de la izquierda de ustedes tiene 25 grados esa cadera pero luego la imagen de la derecha tiene 15 grados. Vean, ahí también ustedes pueden ver cómo es el comportamiento de la cobertura de esa cadera lo cual es una catástrofe. Porque entonces cuando yo voy a hacer un procedimiento correctivo tengo que tener presente que prácticamente la mitad de la cabeza está por fuera y entonces cómo voy a generar que esa prótesis o ese procedimiento que vaya a hacer en ese momento realmente me dé estabilidad en esa cadera. Y luego pues tengo que evaluar otras cosas que son muy importantes dentro de la predicción de cómo va a ser mi cadera. Entonces en la imagen que ustedes ven ahí estamos viendo el signo de crossover entonces la imagen de la derecha nos permite ver lo que normalmente uno debería ver en una radiografía de cadera que es la pared anterior y la pared posterior del acetábulo que tienen un origen común pero que después se bifurca ¿cierto? se van separando. En cambio en las imágenes que tienen ahí de la radiografía pelvis de este paciente las dos cruces las dos líneas de la pared no se separan sino que se entrecruzan. Entonces ese signo de crossover nos implica que el acetábulo no tiene su versión normal el acetábulo tiene una anteversión normal pero en el caso de tener un signo de crossover lo que pasa es que el acetábulo es retroverso eso quiere decir que su orientación va más hacia atrás y no hacia adelante como debería ser y en el momento de hacer mi procedimiento quirúrgico voy a tener inconvenientes si no tengo claridad en eso. y luego ya en relación a la imaginología tenemos que tener presente que existen algunas cosas que nos orientan un poco sobre esa valoración entonces tenemos por ejemplo la clasificación de tonis que es muy muy útil para poder orientar realmente lo que está pasando con el paciente el tonis 0 pues obviamente es en el cual no hay ningún tipo de lesión es una cadera normalmente convencional sin ningún tipo de deterioro ninguna alteración macroscópica grande ya en la medida que van avanzando los diferentes grados de tonis vamos a ir viendo cómo se va a ir comprometiendo parcialmente el grosor de ese espacio articular entonces empezamos a tener una disminución del espacio articular en la medida que avanza la alteración vamos a empezar a tener osteofitos que son respuestas de ese hueso que está chocando de forma normal y luego hasta la formación de quistes hay una edición posterior que se le hizo a la clasificación de tonis que la clasificaba en un grado 4 cuando yo ya tenía un protrusio acetabular incluso una procedencia ya ahorita les voy a mostrar algunas imágenes entonces cuando ya el techo acetabular normalmente que debe estar hasta la línea de cóler que es la línea de la gota de lágrima la sobrepasa entonces ya tenemos un proceso diferente de evaluación miren ustedes por ejemplo aquí en estas imágenes ustedes ven en estas imágenes cómo son los comportamientos diferentes que tiene la evolución de ese desgaste vemos osteofitos ustedes ven en las imágenes alteraciones en los bordes inferiores de la cabeza acetabular con una disminución franca del espacio articular entonces uno dice estamos teniendo un problema a nivel de cómo se está comportando esa cadera entonces por ejemplo en la imagen de la parte inferior ustedes van a ver ahí cómo tiene osteofitos el borde de la cabeza acetabular eso nos habla de un deterioro ya bastante importante porque cuando el paciente va a hacer el movimiento ese osteofito choca y empieza a generar zonas de roce mecánico que no debería tener y luego entonces tenemos esto que esto ya son dos cosas diferentes donde están estas flechitas amarillas en la imagen esta se llama la línea de cóler que es la parte más externa de la gota de lágrima normalmente normalmente el techo acetabular debería estar en la línea de cóler cuando no lo tenemos en la línea de cóler sino que el paciente como ven en la imagen esa línea esa línea pasa la línea de cóler entonces tenemos una procedencia o sea la cabeza se está medializando con respecto al trasfondo acetabular pero en la imagen B ya definitivamente la cabeza es la que pasa la línea de cóler si ustedes ven en la imagen A la cabeza está todavía lateral a ese borde de la línea de cóler en cambio en la B ya sobrepasa la línea de cóler y ya el borde acetabular me hace una protuberancia sobre el borde de la línea iliopúbica y eso es lo que se llama un protrusio acetabular y además tenemos que ver otra cosa que es esto que esto se llama no sé si alguien alguna vez lo ha estudiado esto se llama la clasificación de DOR la clasificación de DOR lo que nos muestra es como es el fémur proximal desde el infundíbulo o sea desde donde la parte metafisiaria está entrando a la diáfisis y miramos los diferentes tipos de DOR dependiendo de que tanto se altere el grosor de la cortical entonces la imaginología no es solo ay si la radiografía AP lateral no yo tengo que planear con esa imaginología que voy a hacer realmente por ese paciente como lo voy a ayudar y luego de que yo ya he enfrentado al paciente y tengo unas imágenes tengo que definir si el paciente es o no un candidato a un procedimiento quirúrgico ¿cierto? entonces ¿qué indicaciones voy a tener? pues básicamente que le duele ¿cierto? si al paciente no le duele a pesar de los hallazgos que yo tenga imaginológicos no le voy a ofrecer una cirugía de reemplazo articular y el paciente me tiene que generar varios impactos dentro de mi valoración pero lo más importante además del dolor esta es la limitación funcional ¿y cómo voy a evaluar yo esa limitación funcional? el paciente llega con cojera ¿cierto? y además de esa cojera si llega con cojera y con ayudas externas porque quiere decir que ya definitivamente necesita un soporte adicional para generar esa marcha además yo tengo que mirar si ese dolor también me está generando un impacto en su calidad de vida entonces el paciente tiene definitivamente una alteración en su patrón de sueño o en sus actividades laborales o lo que sea y tengo que evaluar pues la condición que me está generando esa alteración para ver cómo lo va a ayudar siempre y cuando no sea un proceso infeccioso las infecciones lo contraindican del todo no pero si el paciente tiene que tener claro que el problema puede ser un poco dramático y luego yo tengo que además tener claro que voy a utilizar en ese paciente entonces aquí vamos un poco más entrando en materia yo sé que vamos ahí como cortos pero es que es muy importante entender todo el entorno de esta cadera cuando yo voy a elegir el implante entonces ahí empiezan otra serie de problemas porque tenemos muchos tipos de implantes en general tenemos implantes que son cementados y no cementados ¿cierto? el cementado como su nombre lo dice pues utilizamos un polimetilmetacrilato que es un cemento óseo para hacer la fijación bien sea del techo y del acetábulo y del fémur entonces una prótesis total cementada o bien sea del componente acetabular o del componente femoral generalmente cuando yo hablo de tener una prótesis de reemplazo híbrido es en la cual yo utilizo cemento óseo en el fémur y un techo acetabular no cementado es tal vez una de las de las prótesis que tiene una mejor evolución dentro de la historia de los seguimientos tanto suecos como los seguimientos suizos de reemplazos articulares que son unos seguimientos muy grandes de evaluación del comportamiento de las prótesis articulares ahora cuando yo utilizo una prótesis sin cemento entonces tengo que tener presente otras cosas entonces el pressfit que es como el acople que tiene esa copa al hueso subcondral tiene un impacto directo o sea se acopla yo coloco la copa y queda pero adherida esa relación de presión estable muchas veces debo sustentarla o soportarla adicionando tornillos de que vendrá eso de como se sienta la copa y como tenga realmente la calidad ósea del paciente también tengo que definir si ese implante va a tener una rugosidad o no dentro de su superficie o va a ser un componente definitivamente liso ¿y qué tipo de material tiene ese implante? esa es una pregunta que muchas veces hacen muchos los pacientes ¿no? entonces ¿qué material es eso? pues hombre o sea vamos hay muchos materiales todos son muy buenos la gran mayoría de las prótesis que utilizan son de cromo cobalto y molibdeno es una aleación de tres metales también hay prótesis de titanio tenemos componentes de las prótesis que son de otro material entonces tenemos una prótesis de cromo cobalto con una cabeza que vamos a utilizar de cerámica tenemos el polietileno ultrafiltrado que es el que se utiliza para las copas no cementadas o para el inserto que va entre una copa cementada un vástago perdón una copa de metal un vástago de metal y entre ellos va su polipropileno o tenemos el tantalium que es un metal que se ha venido utilizando desde hace algún tiempo que tiene una integración biológica mucho mayor que otros metales ¿qué importancia tiene el utilizar el seleccionar eso? pues vean cuando uno utiliza una prótesis cementada en general en general el impacto inicial es un control del dolor muy muy bueno pero las copas acetabulares cementadas tienen una mayor tasa de aflojamiento en relación a las copas no cementadas ¿por qué? pues porque tenemos una interfase entre ese hueso el cemento el material de la copa y luego pues el resto de la prótesis sin embargo los cementos óseos en el fémur tienen unos muy buenos resultados a largo plazo hasta en series de 20 años uno no logra observar un deterioro en la calidad de esa prótesis entonces uno dice bueno por ese lado bastante interesante cuando ya vamos a las prótesis no cementadas pues también tenemos que tener presente que realmente los estudios a largo plazo nos muestran una menor tasa de aflojamiento en el componente acetabular pero una mayor tasa de aflojamiento en el componente femoral claro eso también va a depender de qué tipo de prótesis yo esté utilizando de la superficie y la rugosidad que tenga esa prótesis si yo lo que tengo es una prótesis con una fijación proximal de ese tallo femoral entonces solo tengo porosidad en la región más proximal del tallo y el resto de la prótesis es lisa pues me va a generar una vibración en la parte más distal a diferencia de una prótesis con una porosidad completa o si la prótesis tiene una fijación que se llama una fijación metafisiaria entonces los resultados van a ser diferentes y también impacta mucho el tamaño de la cabeza femoral antes se utilizaban cabezas más pequeñas para generar un poquito más de estabilidad pero realmente las cabezas que son un poquito más grandes tienen una mayor integración entre los componentes entonces hay que saberlas evaluar muy muy bien y luego tenemos lo que les estaba diciendo ahorita que son diferentes tipos de prótesis entonces yo tengo muchos elementos con los cuales voy a jugar e interactuar y entonces de ahí se van a derivar los resultados que puedo tener miren las imágenes de la parte superior derecha de la diapositiva nos muestra dos tipos de prótesis una prótesis lisa y una prótesis con unos canales irregulares ahí nos muestra dos tipos de cabeza una cabeza de metal y una cabeza de una cerámica la prótesis de la parte inferior es una prótesis que es cementada la parte acetabular y en cambio el componente de abajo es no cementado y todo eso que se ve blanco es hidroxiapatita las prótesis de la derecha las cabezas rosadas eso es una cabeza de cerámica especial es una cabeza muy reciente muy moderna y la cabeza de abajo es 28 mientras la cabeza de la imagen superior derecha es una cabeza 32 o sea es una cabeza mucho más grande que como ustedes ven nos genera mucha más congruencia con una copa entonces yo tengo que saber qué implante necesita ese paciente para que los resultados sean mejor el planeamiento quirúrgico es básico yo puedo tener un planeamiento quirúrgico así como está en esta imagen que es un planeamiento quirúrgico especializado en el cual yo lo hago a través de un sistema de computadores y voy a mirar como la plantilla del componente acetabular voy a mirar la plantilla el componente efemoral para proyectarme sobre qué tipo de prótesis voy a utilizar porque no puedo tener sorpresas no me pueden decir ay no justo no tengo la copa 42 la copa 48 la copa 50 el basta gotar así como para un tip de la vida recuerden que uno no hace un procedimiento quirúrgico con cosas incompletas uno siempre debe contar con todo lo instrumental a la hora de tomar decisiones o puede ser un planeamiento quirúrgico no tan dramáticamente informático en el cual yo lo que hago es calcar con una cosa que se llaman los calcos de las prótesis entonces hago mi dibujo en una radiografía a escala convencional y voy a ir mirando ¿por qué es tan importante? porque yo tengo que tener unas medidas recuerden que la ortopedia es una cosa objetiva entonces yo tengo que calcular que no me vaya a generar una discrepancia ¿cierto? pero que además pueda controlar estas otras cosas vea yo tengo que controlar la anteversión de la copa en el plano AP como en el plano lateral que son las imágenes superiores y debo también controlar estas dos cosas que se ven en la imagen tanto del músculo rojito como en la parte inferior que se llama el offset del fémur ¿cierto? entonces yo tengo que mirar que mi relación del centro de la cabeza al eje principal que tenga el fémur se conserve de forma simétrica para que no se me produzca un imbalance del glúteo medio y además tengo que tener presente la imagen que está ahí en la radiografía que se llama pues clásicamente no la dice a la rata pero realmente a la RAT que es la relación artículo trocanterica que se va desde el centro de giro de la cabeza a la altura del trocanter menor del trocanter mayor perdón entonces esa relación artículo trocanterica lo que nos va a mostrar es precisamente cómo se se está generando una adecuada un adecuado mantenimiento de la longitud real del glúteo medio si no no va a servir para nada dentro de la técnica quirúrgica ¿yo qué tengo que tener presente? pues tengo que tener presente en mi cabeza tridimensionalmente como en la cadera hay actualmente algunos procedimientos que se pueden hacer por cirugía robótica es decir yo tengo uno coloca unos elementos dentro de la pelvis que me hacen un dibujo en un computador y me permite ver más o menos tridimensionalmente la cadera pero yo también tengo que tener claro en mi cabeza cómo es tridimensionalmente esa cadera de acuerdo a la posición que estoy utilizando el paciente yo el paciente puedo tengo que definir previamente dentro de ese planeamiento si el paciente tiene un defecto acetabular un defecto femoral algo que no pueda yo que no se me puede pasar a la hora de tenerlo ya para el abordaje tengo que mirar mi nivel de experticia a la hora de escoger el abordaje quirúrgico no todas las personas hacen todos los abordajes quirúrgicos uno generalmente va desarrollando un manejo de un abordaje y es el que utiliza para la mayoría de sus cosas si necesita hacer un cambio por alguna razón pues tendrá que ir mirando el entrenamiento hacia esa zona debe conocer el instrumental que va a utilizar es muy importante en general actualmente para los reemplazos articulares de cadera uno utiliza o un abordaje anterolateral que es un abordaje de Bauer un abordaje posterolateral que es un abordaje limitado de coger o un abordaje anterior directo a la cadera entonces aquí tienen un esquema más o menos de los abordajes nosotros generalmente como les digo utilizamos el abordaje anterolateral posterolateral que es una parte del posterior o el abordaje anterior directo el abordaje medial no se utiliza para los reemplazos articulares el abordaje lateral directo tampoco porque son más para procedimientos el abordaje medial sirve mucho para las tenotomías de los aductores o algunas drenajes de artritis sépticas y el abordaje lateral directo también nos sirve un poco para los procesos infecciosos articulares y cómo vamos a colocar el paciente eso también es muy importante evidentemente para un paciente en el cual vamos a hacer perdón un abordaje anterior directo pues yo tengo que tener el paciente en decúbito supino generalmente con una hiperextensión de la región lumbar para poder exponer mejor la parte anterior de la cadera ya les voy a mostrar ahorita cómo se ve y o en el abordaje antero y posterolateral uno coloca al paciente en decúbito supino como está en la imagen ustedes ahí tienen los puntos de reparo que es el trocánter mayor las crestas ilíacas y cómo se hacen las diferentes incisiones para poder tener un abordaje más satisfactorio cuando yo tengo un abordaje anterolateral de la cadera entonces ese paciente al colocarlo en decúbito lateral yo voy a me voy a ir por delante yo hago una incisión observen ustedes que la línea apuntada de la imagen nos muestra como uno hace un corte entre la porción del glúteo medio corta el tendón del glúteo medio y corta parcialmente el basto lateral todo eso lo rechaza hacia anterior y expone la región anterior de la cadera por eso es un abordaje anterolateral eso se puede hacer en decúbito lateral o se puede hacer en decúbito supino eventualmente la ventaja principal de este abordaje es que uno tiene una visión un poco más directa de la cadera pero para poder hacer una exposición un poquito mejor uno generalmente hace movimientos rotacionales importantes de la cadera que puede favorecer una torsión venosa entonces nos favorecen algunos procesos de trombosis venosa pero como ustedes ven en la imagen inferior de pues uno logra con un adecuado retractor exponer muy bien todo el acetábulo y nos permite ver la cadera fíjense ustedes aquí como se ve en esta imagen en la imagen más superior ustedes están viendo ahí ya la parte de la fascia lata luego van a ver como los retractores se ubican para exponer todo el componente de la parte más posterior que esta es una bordada postulateral entonces ven ahí el piriforme como uno hace un corte de la bursa y el piriforme y expone en la imagen ya más inferior ustedes ven ahí la cadera expuesta fíjense ustedes en esta imagen en cambio es un abordaje posterolateral un poquitico más amplio uno generalmente hace un abordaje de 8 a 10 centímetros para la cadera y logra exponer muy bien todo eso el GT obviamente es el trocánter mayor entonces hacemos una incisión desde el trocánter mayor ligeramente hacia atrás ven ustedes como el tercio superior o sea el tercio de la incisión perdón está hacia la parte más proximal del trocánter los dos tercios hasta la parte inferior y uno va haciendo incisión de la piel incide la fascia lata rechaza la fascia incide la bursa y ya se encuentra con el trocánter entonces en ese momento tenemos que ir hacia atrás para poder cortar los rotadores cortos que ustedes los ven ya en las imágenes inferiores y poder exponer la cadera y resecar toda la cadera que está alterada para que yo después pueda lograr llegar a tener esto que es poder ver una prótesis ya colocada en su posición con un muy buen cubrimiento del acetábulo por parte de la copa y vean ustedes que esta cabeza que es una cabeza de cerámica queda en su posición ahora también está muy en boga y ustedes lo van a encontrar mucho incluso en muchas personas que están intentando hacerlo que es más el abordaje anterior directo de la cadera entonces esto que es una cadera izquierda ustedes van a ver ahí cómo se ve la espinella cantero superior ven ustedes las referencias para poder hacer el abordaje cómo se dibuja cómo inciden la parte anterior de la cadera y ustedes ahí se van a encontrar con toda la fascia más superficial y en la fascia del tensor entonces después de eso se profundizan entre la musculatura hasta lograr exponer la cadera qué problemas tengo yo que ustedes se pueden imaginar al hacer una abordaje anterior de la cadera si no tengo una adecuada disección pues que me puedo llevar los vasos y eso puede ser un poco catastrófico pero si la evolución es bastante adecuada y yo en este momento que expongo la cadera hago ya los cortos de sierra en la imagen que ustedes ven ahí reseco toda esa zona puedo llegar a exponer adecuadamente mi prótesis se requieren unos materiales especiales y poder colocar finalmente el vástago femoral la cirugía de reemplazo articular es una cirugía altamente anatómica es una cirugía que requiere que ustedes tengan claro por dónde están abordando qué están disecando qué están rechazando y qué estructuras nobles están ahí porque si no los daños van a ser dramáticos y dentro del manejo posoperatorio ya de ese paciente pues yo que tengo que tener en cuenta que estoy manipulando una extremidad con una cirugía de grandes vasos entonces yo tengo que tener mucho cuidado con mi tromboprofilaxis entonces en el manejo posoperatorio yo tengo que tener un checklist ¿cierto? yo llego y veo al paciente ¿qué hago? le miro la herida entonces ¿cómo está la herida? ¿está sangrando activamente o está contenido sangrado o no se ve sucia ni nada? ¿cómo está el dolor? el paciente controla el dolor definitivamente hay que optimizar el manejo del dolor que no tenga signos de trombosis venosa entonces el paciente tiene que haber salido con tromboprofilaxis y ojalá con unas medidas antiembólicas que tienen sus pros y sus contras pero que nos ayudan mucho en un paciente sobre todo que tenga como un poco de alteración en la velocidad que tiene de desarrollo de sus actividades tengo que hacerle al paciente que me haga una movilidad en extensión de los artejos y del cuello de pie para evaluar que el ciático esté en una muy buena posición y que me haga una ligera flexión de la cadera o sea que doble un poquito la rodilla para evaluar que el femoral esté bien obviamente evaluar mi perfusión distal ¿cierto? normalmente las primeras 24 horas son muy dolorosas el paciente se está adaptando idealmente también es muy bueno ojalá que le hayan podido hacer un bloqueo a la extremidad eso nos ayuda muchísimo a que la evolución sea mejor del paciente si el paciente tiene mareo signos de ortostatismo y demás pues en las primeras 24 horas no lo manipulamos mucho y después si empezamos la marcha porque el paciente tiene que empezar a apoyar para eso hicimos el reemplazo ¿cierto? para que empiece a apoyar pero como también les decía pues no es un procedimiento inocuo entonces yo tengo algunos problemas que pueden ser muy graves que son las complicaciones que uno puede ver más recientemente o perdón más tempranamente entonces la infección como en esta imagen es una catástrofe la prótesis infectada coloniza rápidamente el biofilm que es lo que protege como toda la superficie de las prótesis que es una matriz con glucopéptidos entonces rápidamente las bacterias se llegan ahí y no se van nunca jamás es una de las complicaciones más dramáticas porque toca quitar la prótesis toca limpiar y si es un gram negativo eso nos va a deteriorar mucho las posibilidades de tener una nueva prótesis de esa cadera también tenemos complicaciones un poquitico menos digo más más que más dramáticas entonces las luxaciones de la prótesis es una catástrofe normalmente la estabilidad de la prótesis está con base en que tenga unos componentes adecuadamente estables y acoplados hay algunas cosas que nos ayudan como ese cojín abductor a tener una muy buena posición de la cadera sobre todo mientras se duerme y demás pero si la prótesis definitivamente no tiene una posición adecuada se va a luxar podemos tener lesiones neurológicas o lesiones vasculares esta imagen de una OTP nos recuerda el riesgo de tener una extremidad o pie caído por una lesión del ciático podemos tener fracturas intraoperatorias que pues son obviamente una catástrofe tiene unos altos riesgos de morbimortalidad y el paciente también puede tener unas complicaciones tardías ¿cierto? dentro de las complicaciones tardías la más importante pues es el aflojamiento protésico séptico y no séptico ustedes ven como alrededor de este componente de la prótesis tiene una radio lucidez dramática y ven como se observa como cambia el engrosamiento de las corticales desde al lado de la prótesis hasta inferior a la prótesis nos habla de un aflojamiento que toca obviamente corregirlo se puede producir una lesión del polietileno o sea se empieza a romper o se pueden producir cosas mucho más dramáticas como esto que es el stress shielding que es como la sobrecarga que está teniendo la parte más proximal del fémur entonces ustedes observan como la parte más proximal alrededor del trocante el mayor se ve muy claro con respecto a con respecto a que al resto de la calidad ósea o vemos como va perdiendo la regularidad el fémur o las fracturas periprotésicas que pues es una cosa mucho más compleja dependerá mucho de como esté la estabilidad de la prótesis y demás que tanto se pueda utilizar y luego tenemos pues ya para que recuerden algunas cosas para que no se les olvide de esta charla y eso ahora no se hayan aburrido a mí me pareció súper complicado pensar cómo transmitirle las bases de las prótesis pues que el paciente definitivamente es una cirugía muy buena en verdad es una cirugía muy buena si se hace bien si se hace para la persona que es y si se hace con los objetivos claros si no los resultados no van a ser buenos y podemos tener algunos tipos de problemas es ideal que uno se vaya entrenando cada vez más en la forma de hacer los abordajes y si va a pasar a un nuevo abordaje hacer un entrenamiento adecuado para ese nuevo abordaje hay que estar leyendo cada vez salen más cosas de infecciones de materiales de tipos de prótesis salen nuevos modelos de prótesis nuevas formas de abordar tantas complicaciones en la medida que avanza la calidad del tiempo de vida del paciente pues vamos a tener mayores necesidades por defectos óseos entonces ya eso hace parte de otro tema pero los defectos acetabulares pueden ser muy difíciles de solucionar y obviamente cuidar los tejidos blandos y pues la necesidad de una muy buena rehabilitación pues chicos eso era como a grandes modos lo que quería contarles por aquí veo de Dani que tiene unas preguntas pues Dani realmente las medias antiembólicas no es que tengan una un contra como usted dice no tiene una contraindicación real pero pues obviamente el paciente si tiene un gran volumen corporal y tiene una masa aumentada los pacientes con una obesidad ya grado 2 o 3 a veces no toleran las medias más grandes y lo otro es que si la media no se coloca adecuadamente nos puede generar zonas de presión sobre todo a nivel del talón entonces tenemos que tener un poquito de cuidado y como aseguro el cierre por planos pues vamos pues teniendo claro como es la anatomía o sea yo tengo que cerrar lo mismo que abrí o sea yo no puedo reinsertar algunas estructuras hay algunas reparaciones hay algunas escuelas que hacen reparaciones completas de los rotadores y demás pero pues ya veíamos que no tiene tanto impacto real hacer una nueva reinserción además aumentamos más el tiempo quirúrgico y para evitar la infección pues bueno pues ante todo tener unos adecuados cuidados de asepsia antisepsia que haya un respeto real de los tejidos blandos porque eso es supremamente importante y yo pienso que de las cosas importantes que uno tiene que hacer es ser muy cuidadoso a la hora de hacer toda la disección para que los pues la infección obviamente no esté obviamente también tener yo un control de este proceso infeccioso o sea si yo tengo un proceso infeccioso pues puedo predisponer a mi paciente a un proceso infeccioso entonces señora Bautista hola buenas noches hola leja doc tengo dos preguntas la primera es como en qué tipo de pacientes se considera que se utiliza una copa de doble movilidad es que no me quedan muy claras las indicaciones de ese tipo de copa como tal esa es la primera y la segunda es yo reviso una prótesis cuando ya ha cumplido su vida o sea el tiempo de vida de la prótesis o cuando bueno digamos que el paciente esté normal o sea funcional todo o es solamente en casos de que yo piense que el paciente tiene algún aflojamiento de alguno de los componentes o digamos recurre el dolor o hay como alguna como también especificación en ese tipo de cosas bueno voy a empezar por la segunda cuando uno hace una cuando uno hace una revisión de una prótesis la revisión la realiza realmente porque el paciente tiene o dolor o tiene francos signos de infección ¿sí? entonces si el paciente tiene cambios en su en su imaginología que me demuestran que tiene un proceso de osteolisis o un aflojamiento pero el paciente no refiere ninguna sintomatología es mejor dejarlo así hasta que él refiera en algún momento sintomatología o el paciente empieza a pregenarse algunos signos de infección local o profunda con un drenaje activo dolor y limitación yo debo hacer una revisión ¿listo? ahora con respecto a las copas de doble movilidad yo no sé si lo tienen todos tan claro pero la doble movilidad es un sistema más o menos reciente pues no tan reciente pero es un sistema en el cual yo no tengo simplemente una copa en la cual se articula una cabeza sino que yo tengo una copa dentro de esa copa hay otra copa que es la que se articula con la cabeza entonces las copas de doble movilidad son muy útiles por ejemplo en fracturas alrededor de la cadera que requieran un reemplazo articular porque pues los tejidos pueden estar un poco deteriorados o en algunos pacientes que tenemos defectos acetabulares en los cuales al tener una copa inicial fija dentro de la cual hay otra copa me da un poquito más de estabilidad y más seguridad en respecto a los tejidos y también en algunos casos de revisión con defectos óseos por revisión ¿listo? listo gracias Doc bueno Aleja ¿alguien más? yo sé que me pasé un poco señor presidente lo siento pero no es tan fácil creo que nos toca sería buena idea pensar en ampliar un poco más algunos tópicos con respecto al reemplazo articular si usted así lo considera dentro de su sapiencia señor Nicolás doctor eso era justo y necesario Nicolás Bernal Doc una pregunta desde su experiencia en general los pacientes que han tenido una displasia del desarrollo de la cadera que van a requerir o vamos a tener que en algún punto hacerles el recambio articular en ellos usted ¿cuál considera que de pronto es el mejor abordaje o en ese caso la mejor prótesis a realizar en el reemplazo? eso depende mucho de lo que tenga el paciente las secuelas de la displasia acetabular pueden tener alteraciones del techo acetabular como tal entonces puedo tener acetabulos planos neoacetabulos o sea un acetabulo donde no debería estar fuera de su posición del acetabulo previo o puedo tener un acetabulo corto con respecto a la cobertura o puedo tener una deformidad en el fémur proximal entonces puedo tener una coxa magna o sea una cabeza muy grande con respecto al cuello puedo tener una coxa breva entonces un cuello prácticamente inexistente y una cabeza muy impactada contra la parte ya más diafisiaria una coxa vara una coxa valga o puedo tener diferentes tipos de estrechez proximal del fémur entonces puedo tener un dor muy muy complejo en el cual el canal medular es muy corto entonces dependiendo de eso será lo que yo puedo pensar en corregir o sea el mejor abordaje va a ser el que uno mejor domine y la prótesis pues dependerá de lo que tenga si yo puedo que necesite solo una mini hip o sea una cadera las mini hip son unas prótesis muy pequeñas en las cuales solo tienen una fijación metafisiaria porque definitivamente no me permite hacer ningún otro tipo de fijación o puedo tener una copa o tengo una pared acetabular más bien mucho más amplia que me permita ubicar una prótesis en una buena posición y si tengo un neoacetábulo también tengo que tener muy presente que si yo quiero bajar la cadera a donde en teoría debería estar pues puedo generar agresiones a nivel vascular y demás entonces hay que tener un poquito de prudencia y cada caso pues tiene que ser muy individualizado Nicolás bueno listo gracias hola buenas noches yo quería preguntarle me tenía una duda pacientes jóvenes adultos jóvenes que tengan obesidad mórbida y ya como comorbilidad hagan una osteoartritis en la cadera se les recomienda el procedimiento como un bypass gástrico previo al reemplazo total de la cadera o la obesidad mórbida puede irse el paciente hacia la cirugía esa pregunta me parece un poco sesgada de su parte o sea usted está haciendo negocio redondo quiere primero a su papá que no venga con nosotros que belleza no pues digamos que a ver los pacientes con una obesidad mórbida muy complejo como esos pacientes que uno ve de pronto en esos programas como kilos mortales y demás cierto son muy complicados para hacer un reemplazo articular si no tienen un peso adecuado porque no es solo la cantidad de tejido que hay a la hora de llegar al abordaje sino la calidad del tejido o sea el músculo prácticamente es inexistente y la cadera necesita tener un adecuado entorno muscular para que su función sea adecuada claro hay unos tipos de prótesis que digamos que en los casos de un compromiso muscular muy severo se pueden utilizar se llaman prótesis constreñidas pero también generan una limitación importante en la movilidad entonces si uno de los factores que más me está condicionando a mí a esa alteración de ese proceso generativo articular es precisamente esa sobrecarga generada por el peso pues lo ideal sería eso poder hacer una corrección de eso que el paciente tenga un peso más satisfactorio adecuado y ahí sí hacer un procedimiento reconstructivo articular ¿listo? ok chévere muchas gracias bueno Nico Quintero hola doctor buenas noches ¿cómo está? bien ¿qué cuenta? bien sí señor ¿se no anda vacacionando por las playas por ahí? ¿cómo? ¿se no anda vacacionando pues? un poquito pero pues esta sala es esta sala es muy interesante entonces mi tipo cuente doctor en caso de tener un paciente al que ya se le hizo una artoplastia primaria y está cursando con un aflojamiento preferiblemente aséptico y está en plan de realización de una artoplastia ¿debe considerarse cambiarse lo que se hizo en la primera artoplastia? o sea no sé si se utilizó cimento en esta no utilizo o cambio en el material bueno pues eso digamos que es una pregunta un poco compleja porque digamos que en principio cuando uno tiene unos componentes cementados pues necesito necesariamente quitar todo ese cemento ¿no? porque todo ese cemento es una estructura condicionante de una como un depósito de la infección sobre ese material no siempre se puede ¿no? o uno puede tener una condición en la cual no sea un aflojamiento séptico ¿no? entonces depende hacia donde nos estemos nosotros orientando cuando uno va a hacer una revisión de una prótesis lo ideal es que uno entra hace el abordaje toma muestras de los tejidos y lo envía de una vez a un gran cultivo antibiograma e idealmente una biopsia por congelación entonces ahí me hacen un recuento leucocitario me miran el líquido que hay en la cadera me miran si hay en germen y tal si yo tengo un componente no infeccioso de ese aflojamiento y el paciente tiene un cemento que está muy adherido yo puedo una revisión que se llama una revisión in cementi entonces yo puedo hacer un nuevo cementado sobre el cemento que ya existe y me va a generar pues un adecuado control de las actividades bueno pero si yo tengo francos signos de infección lo primero que tengo que hacer es retirar todo lo que haya material cemento todo todo bien sea que tenga o no cemento tengo que retirarlo tengo que mantener primero un ambiente local satisfactorio entonces uno puede colocar un espaciador de cemento con antibiótico o algo y luego pues si mirará de acuerdo a como evolucione la PCR la BCG el cuadromático y los cambios locales definir qué tipo de material va a utilizar nuevamente cuando ya va a ser la revisión muchas veces toca utilizar prótesis no cementadas no porque el cemento esté del todo contraindicado sino porque como ya se han producido algunos defectos óseos entonces yo voy a utilizar unas prótesis diferentes que son prótesis de revisión que son prótesis que tienen componentes femorales alargan pues largos o parecen clavos endomedulares entonces pues los comportamientos son diferentes bueno Nico Naja pregunta que si definitivamente los pacientes con osteomorales son contraindicación absoluta pues no es que sea una contraindicación absoluta pero si toca tener un poco de prudencia y tenemos que tener la seguridad de que la zona donde estamos haciendo todo el tratamiento de esa lesión no tenga signos actuales de infección porque si yo tengo secuestros pequeños involucros pequeños que no se hayan detectado y coloco una prótesis los resultados van a ser catastróficos porque un proceso de una prótesis infectada puede llegar en algún momento a terminar en una amputación entonces hay que saber muy bien o estar muy seguro más bien que la infección está del todo controlada ¿listo? Monts Hola Doc los pacientes que por algún motivo sabemos bueno que tienen reemplazo de cadera de hace varios años o que sabemos que el tipo de prótesis que tienen es metal-metal ¿hay que hacerle obligatoriamente revisión como prevención para la metalosis o a qué tipo de pacientes hay que estar pendiente de ese tipo de complicación? Pues eso es una muy buena pregunta el problema principal de la prótesis metal-metal que se utilizó un tiempo pues es precisamente eso al producirse tantos guiones libres tiene un riesgo muy alto de metalosis y los tejidos se vuelven de una forma absoluta o sea cuando uno hace una revisión de un paciente con una metalosis eso es una catástrofe entonces ante un paciente que tenga una prótesis metal-metal lo ideal es hacer una revisión temprana porque ya está ampliamente estudiado las complicaciones tan severas que se generan con ese tipo de prótesis entonces así el paciente no tenga inicialmente tanto dolor y tanto compromiso es mejor porque cuando ya empiece la sintomatología ya el daño va a estar super destruido toda esa zona ¿listo? Gracias Bautips yo creo que debemos ir acabando chicos pero bueno ay perdón se me vino otra pregunta a la mente uno puede dejar a un paciente con una prótesis de revisión cuando definitivamente o sea después de todo tratamiento antibióticos todo no logro controlar ese sitio de infección o sea dejarle la prótesis a pesar de que esté infectado tipo o sea ya retiró la prótesis le puso la prótesis de revisión pero el paciente digamos que digamos como típico caso colombiano controló la infección nunca fue a la cita cuando decidió volver a ir se quedó infectado y ya uno dice bueno no te puedo volver a poner una prótesis sino lo puedo dejar con la prótesis de revisión como cuánto tiempo ya definitivos sí o sea más o menos pues uno no quisiera ¿no? sobre todo si está colonizado por un germen gram negativo cada vez va a ser peor uno podría lucharle podría si el paciente pone de su partito pues uno le puede luchar utilizar medios locales ¿no? utilizar tratamientos tipo masquelet utilizar perlas de cemento con antibiótico antibiótico local mal instilado o sea cosas locales para ayudar a tratar hasta donde más se pueda de salvar esa prótesis si ya definitivamente no se logra pues lo ideal sería retirarla y volver a empezar nuevamente el proceso lo que pasa es que ante cada revisión que hagamos va a haber más pérdida ósea ¿no? listo gracias Doc bueno señor presidente qué pena habernos pasado tanto pero pues es un tema un poco apasionante para mí pero pues nada podemos igual hacer después alguna mesa de trabajo adicional o revisar los temas de infecciones cuando sea conveniente y podemos ir avanzando en otras cosas sí de acuerdo y luego cuando tengamos más charlas participativas así de discusión de casos ya creo que ya varios podríamos manejar los temas con con más más confianza y sería una discusión más agradable doctor Pérez pues muchas gracias creo que fue una revisión muy buena excelente o sea todos quedamos con con ganas de aprender más y bueno espero contar con todos ustedes para la próxima sesión donde podremos hablar de más cositas así muchas gracias gracias a ustedes por la invitación éxitos que descansen cuídense mucho Doc muchas gracias muy buena charla chao doctor gracias gracias doctor hasta luego gracias chao gracias doctor muchas gracias gracias